Usted me comentaba que él tiene una válvula en su cabecita. Desde los seis meses ya va a cumplir cuatro años. Él no va a la escuelita, nada. Jair ya va a cumplir cuatro años, pero tiene una enfermedad que se llama Piedtinovaro. Señora Glorita, aquí le hacemos la entrega de un cochecito para su hijo Jair, para que le pueda movilizar más cómodamente. Le gustó a Jair, se nota su cara de felicidad. Besito. Gracias. El día de hoy hemos recibido la visita de una madrecita, que es de muy bajos recursos, ha acudido a la Fundación Israel, que nosotros le brindemos alguna ayudita a su pequeño hijo. Nosotros, en lo que podamos, estamos aquí para apoyarle a mi hijo. Hemos visto que es un niño muy valiente. Me comentaba un poco de su historia y ha conmovido mi corazón en verle... ¿Cuántos años tiene su hijito? Yo voy a cumplir este de febrero, este de cuatro años. Él va a cumplir cuatro años. ¿Cómo se llama? Yair. Yair, muy lindo. ¿Y si camina? No, 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 camina. Ahorita está recibiendo terapias. Mira, Yair, esto va a ser para usted, mi hija, por lo menos para una meriendita. Y mira, Yair, una mochilita. Mira, esta es una mochila para ti. Él no camina. ¿Sí habla? Habla, sí. Sí habla, normal. ¿Come normal? Sí, todo lo come, sí. Mira, Yair, hay una almohadita para que puedas dormir más cómodo. ¿Ya? Y aquí también. ¿Quieres abrir? Hablamos de esto primero. Yo te voy a ayudar abriendo para ver qué es. Mira, ¿sabes qué hay aquí? Descubramos juntos. A ver, yo te voy a ayudar abriendo. ¡Ah! Mira. Ha habido un carrito, Yair. Mira. Y aquí hay dulces. ¿Sí te gustan los dulces? Usted me comentaba que él tiene una válvula en su cabecita. Sí. Él nació así. Es que yo también para todo donde me dije que... Por eso se sabía que no te lo tomas antes de él. ¿Dónde tiene la válvula, Yair? De aquí, perdón, Yair, puso los seis meses. ¿Desde los seis meses y ahorita ya va a cumplir cuatro años? Sí, cuatro años. ¿Ves que se le puede? ¿Cuánto año y él no va a la escuelita, nada? No, nada, todo el tiempo, no lo puedo, no. Pero es como que fuera un bebecito todavía. Y no camina tampoco. ¿Pero qué dicen los doctores, si va a poder caminar o no? Sí, porque ya me dijo que tiene que tener bastante de paciencia y él, para que él pueda caminar y por eso me mandó que haga las terapias. ¿Y usted tiene más hijos? Sí. ¿Sí tiene más hijos? Sí, son tres. ¿Son tres hijos? Sí. ¿Y él es su último hijo? Sí, él es su último hijo. Yair, mira. Yair, un abrazo. Mira, aquí hay otro juguetito más, un helicóptero y hay más dulces aquí. Viendo su necesidad, que usted vino y acudió aquí por el cochecito que necesita para que pueda movilizar a Yair. Ya va a cumplir cuatro años, pero tiene una enfermedad que se llama Pires Inovaro. Entonces, aquí estamos para apoyarle de alguna otra manera a Yair. Y le vamos a hacer llegar lo que usted nos estaba solicitando. Aquí está el cochecito que le vamos a hacer la entrega el día de hoy. Señora Glorita, aquí le hacemos la entrega de un cochecito para su hijo Yair, para que le pueda movilizar más cómodamente. Puede nomás sentarle ahí. Aquí está Yair. Ya le voy a enseñar cómo le va a dar uso. Bueno, aquí, a ver, Yair, vamos a poner aquí, metan las manos así para asegurarle, para que no se me salga volando ya. Eso. Así también agradecemos a la persona que nos hizo llegar el cochecito para poder apoyar a quienes más lo necesitan. Si de pronto hay más personitas que tengan las cositas en su domicilio, que estén en buen estado y ya no lo utilizan, pueden hacerlo llegar aquí a la Fundación Israelo, para así, de esta manera, continuar llegando y ayudando a aquellos que más lo necesitan. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? A ver, empújale, mija, tenga, eso ya es para usted. Él está feliz. Por aquí puede mirarle también. Aquí puede mirar tu mami también. Aquí estoy, digan. ¡Oh, te gustó! Chocate, la manito, la manito. Eso. Yair, es un niño muy hermoso. Muy valiente y de mucho ejemplo y admiración para mí, para las personitas que nos miran en estos momentos. Le gustó a ella y se nota su cara de felicidad. ¿Estás feliz? ¡Sí! Sí está feliz. Entonces, esta es la entrega que le hacemos, mija, para que usted pueda movilizarse con su hijo más tranquilo. Ya le vamos a enseñar cómo usted lo va a dar uso. Aquí también puede guardar, mira, algunas cositas y puede usted andar así. Aquí, estos son los frenos, mira, cuando deseen frenar, ahí lo va a frenar. Ahí ya no mueve. Abajo está la canarcita para que pueda guardar ahí algunas cositas. Tiene todo. Usted ya no va a tener la necesidad de cargar a Yair y llevando las cosas. Nada. Cuando va a arrancar, alza esta palanquita porque este es el freno, ¿no? Ahí vamos, así. ¿Sí ve? Así. Él está feliz. Ya, así nada más lo va a utilizar. Él está más emocionado que usted. Aquí va a aplastar el botón. Ahí queda Yair muy seguro. A ver, ven. A ver, primero para guardar le va a levantar este para arriba. Ya hay la plata como sándwich. Así. Y ya. Listo. ¿Qué le parece? Ya, gracias. ¿Sí está feliz? Sí, gracias. Ya, mi estimada señora. Entonces, esto es suyo. Le voy a sacar sus cositas. Ya, gracias. Acá afuerita. Aquí le dejo sus compritas, mija. Aquí está una almohadita. Mira, señorita, para que duermas en casa. Más allá. Lo utilizas como tú, almohada. Y también aquí está su carrito, su helicóptero. Y así también una mochilita. Gracias a ese amigo del exterior que se ha sumado con la Fundación Israelo. Aquí está siendo entregado a aquellos que más lo necesiten. Esta mochila va directamente a Chahí. Gracias. Y así a Chuelas. Y a mi hija. Cuídese mucho. Cuente con nuestro apoyo. Cuídete. Gracias. Chau. 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 Chau.